Manuel del Jesús Zambrano Romero, de 47 años de edad, fue asesinado con un arma blanca a la altura del corazón. Según las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, las dos personas estarían levando en el interior de un domicilio de construcción mixta, en el sector Tablada del Tigre del Cantón Bolívar, en la vía Calceta Pichincha. Versiones no confirmadas por la Policía Nacional indicaron que el presunto victimario de 81 años le quitó la vida al percatarse que el sujeto de 47 años quiso ingresar a la cama de su esposa para presuntamente abusar de ella, y es allí cuando lo apuñala. Hasta este sitio acudió el personal de la Dinased, quien tomó el procedimiento, y se percataron que Zambrano tenía visibles signos de violencia. También colaboraron unidades de criminalística y personal del eje preventivo. Tras realizarse las respectivas investigaciones, lograron la ubicación y aprehensión del presunto causante de esta muerte violenta, quien fue identificado como Plácido VL. El arma homicida es un cuchillo, el cual fue llevado como evidencia para las investigaciones. Manuel del Jesús era oriundo del Cantón Junín, de profesión jornalero, según relataron algunos vecinos. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.